Presente con una gota de ayuda para Durango, el programa que instituyó la primera dama del Estado a través del IMP estatal y desde luego la Federación de Estado CTM aporta su granito de harina. Todos los trabajadores activistas hemos aportado algo para nuestros hermanos campesinos, para los hermanos más necesitados de nuestra entidad. Y desde luego exhortamos también a todos los amigos de la CTM, a todos nuestros conciliados para que también participen aportando algo para esta noble causa. Desde luego habremos de continuar con grandes temas musicales, grandes bandas, grandes interpretaciones. Ya escuchamos a los muchachos de Francisco I. Madero Durango para iniciar este programa. Estamos disfrutando de esa brillante participación de Chitos Musical de El Salto Pueblo Nuevo Durango. Una familia, la familia Rodríguez Pérez, que junto al maestro Chito Inolvidable de El Salto, una familia ceterista 100%, nos dicen, desde los años 80, siempre presentes en todos los eventos de la CTM, Chitos Musical. Continúen con nosotros, poco a poco el sol va disminuyendo su intensidad y habremos de tener más público presente en esta tarde, en esta plaza de armas. A seguir disfrutando, amigos, de esta gran convivencia, a todos hermanos y tenistas, nuestro agradecimiento, nuestro abrazo siempre fraternal. Adelante. Gracias, señorita Manuel, con mucho gusto, gracias por...